Un ramay alabay si, chabachar Dios Por qué momento urbana huenima, urbana chomal, axomal, ucha la verdad Un ramay santa alabay si, 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 si Oh, 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 oh Decíbanos, chamá, chamá, chamá Chacomá En que el cielo se oye En que el cielo se oye En que tierra se encuentra En que el cielo se oye En que el cielo se muestra En que el cielo se oye En que el cielo se oye Y ya En que el cielo se oye Vamos toda la perspectiva Vamos toda la perspectiva Vamos a ver la vera, Dios Vamos a ver la vera, Dios Vamos a ver la vera, Dios Ya libertad, ya libertad, ya libertad Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así se alaba a Dios Con mucha alegría, Dios Con mucha alegría, Dios Con mucha alegría, Dios Con mucha alegría, Dios Así, así, más, 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 más ¡Más! 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 ¡Chacaná! ¡Chacaná! ¡Más! ¡Chacaná! ¡Ven que el cielo se oiré! ¡Eh! 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 ¡ ¡Vamos, todo en la perecho! 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 ¡Aquí le necesitaba tanto que tú! Así es que alaba a Dios. Así es que alaba a Dios. Así es que alaba a Dios. ¡Vamos, todo en la perecho! 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 ¡Vamos Así, así, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Y eso es el espíritu sac Y eso es el espíritu sac Se mueve con poder 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 Y eso es el espíritu sac Santo es el espíritu sac Se mueve con poder Ya llegó, ya llegó Ya llegó el poder de Dios Ya llegó, ya llegó Tadok, Tadok Tadok, Tadok tiene el poder Y eso es el espíritu sac 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 Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Reciben con poder, reciben con poder Más, 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 más con poder Más, 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 más con poder No lo de aquí, ni mi casa, ni mi casa Cori, 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 Espírito Santo. Chacaboc, 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 chabahue, ma, chacabah, 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 chacabah. Chacabah, chacabah. Más, 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 más. Recibe compadre, recibe compadre, recibe compadre, recibe compadre, recibe compadre. Y eso es el Espíritu Santo. Y eso es, el Espíritu Santo se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder más, 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 más Y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo, un juego de Dios, un juego de Dios, un juego de Dios, un juego de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!